Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si es tu primera vez, yo soy Jessely Salazar, una venezolana viviendo en Viena y en este video les voy a estar hablando sobre mis productos favoritos de este mes. Es un video bastante conocido en YouTube, yo nunca lo había hecho y últimamente había tenido un pálpito de que debería hacérselos porque una de las cosas más difíciles que nosotros atravesamos cuando venimos a vivir a Austria o a Europa en sí, es qué productos comprar. Realmente existen muchas marcas iguales a las de nuestros países, aquí obviamente están todas esas, pero el detalle es el idioma. Entonces no sabemos qué comprar cuando vamos al supermercado, cuando necesitamos comprar productos de belleza para la cara, para el cuerpo, para todo. Entonces yo les voy a hablar de mis productos cada mes para que sepan cuál comprar. Ojalá cuando yo me mudé a vivir a Viena hubiese tenido a alguien que hiciera estos videos porque ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que yo gasté al principio buscando los productos ideales para mí porque obviamente no los encontraba, no sabía cuál comprar. En fin, vamos a comenzar este video, les voy a enseñar mis favoritos que estoy usando. Actualmente hay muchísimos, ustedes no se imaginan, muchísimos productos que uso, pero les voy a nombrar los que yo sé que son como que de primera necesidad para toda chica. Este es un video más para chicas, pero va para los dos porque voy a mostrar algunos productos que sirven para todos. Lo primero que quiero comenzar mostrándoles es mi jabón de cara preferido. Este es de L'Oreal, ¿vale? Les voy a buscar el precio y se lo voy a bajar por aquí, pero recién lo compré otra vez ayer y costó como 6 euros, creo. Se dura un montón, muchísimos meses. Yo tengo cara seca, cuerpo seco, todo seco, cabello seco, y yo tengo que usar productos para la cara y el cuerpo seco porque no tengo cara grasa ni nada, entonces este es para cara seca y sensible. Si usted tiene la misma cara que yo, este le va a ir súper, súper bien. Es de L'Oreal Paris, le quita el maquillaje, sirve para todo, de verdad que es muy bueno, se los recomiendo. El siguiente producto para la cara que les quiero recomendar es uno que estoy recién utilizando para este tema del invierno. Este baby cream se llama Hydream Baby Cream, es hidratante y para cara seca, sensible. Es de agua termal, es hidratante para invierno, que se nos reseca mucho la cara. Si tienes cara seca es horrible y si no la tienes, también se te pone súper seca, se te quiebra todo, ahorita yo tengo los labios quebrados. Esta cremita tiene color y la puedes usar para medio maquillarte, o sea, solo te la aplicas, este es para chicas, obviamente, pero este lo pueden usar hombres también. Entonces, esta es muy, muy buena. La estoy recién usando este mes y me ha gustado bastante. Estos son los productos de diciembre prácticamente, así que a final de diciembre, principio de enero, les voy a hacer otro review de otros productos que estoy usando. Esta crema también es para la cara, esta va para hombres y mujeres, de hecho, esta la empecé a usar por un chico que hizo un video, porque con todo esto de las mascarillas, chicas, a mí me salió esto acá, pero así se me puso la cara llena de pepas, de pepas digo yo, de acné, y no se me quitaba con nada, me compré un pocotón de productos de The Ordinary, que de eso también les quiero hacer un review, porque ya llevo como 3, 4 meses usándolo y ya puedo darles un review. Y nada me quitó el acné más que esta crema, que es la Effeclar Duo Plus, con factor de protección 30, porque esta existe sin factor de protección y el Plus, que es con factor de protección. Miren, esta se la recomiendo a hombres y mujeres, si sufren de acné, yo no estaba segura de usarla, porque dice que es realmente para cara con acné y más que todo para cara grasa, entonces yo dije no me lo va a funcionar, pero todo el mundo hablaba también que dije me lo voy a comprar, lo peor que puedo usar es que me salga acné, que ya tengo, y yo nunca había sufrido acné, nunca, y de hecho con esta crema se me quitó y no me ha vuelto a salir, gracias a Dios, pero este, de verdad, es lo máximo. Otra cosita para la cara, para hombres y mujeres, les recomiendo, esta Watermal de Vichy, tengo otra que acabo de comprar, que no las... Ok, la voy a buscar y se las voy a poner. Esta Watermal de Vichy, también estoy usando actualmente una de Aven, creo que es la marca italiana, esta me ha encantado, es súper fresca, tú lo que tienes que hacer... Por cierto, ya me voy a echar, no le queda, oh my God, olvídenlo, se me acabó, es que de verdad la uso muchísimo, pero en casa tengo también una en el bolso de sal, se la voy a buscar ahorita, es la de Aven, y esa la llevo al trabajo a todos lados, yo estoy en la calle, porque con el frío se nos empieza a cartonar la cara, y esta cosita, pero sí tiene, ¿por qué no ha hecho? Olvídenlo. Pero esta de verdad, en la calle, cuando usted tiene mucho rato en la calle caminando, se echa, se le hidrata, es lo máximo, se las voy a poner por aquí, esta de Vichy, esta se costó, aquí está el precio, 3 euros, está súper barata. Otro producto, para enfrentar el invierno acá en Europa, en cuanto a cosas para echar, te en el cuerpo, es este shampoo, en seco, más que todo esto lo usamos, yo tengo este, y este demuestra para llevarlo a la calle, que no hace tanta falta llevarlo a la calle, porque no se echa una sola vez al día, pero, esto es cuando no te lavas mucho el cabello, yo no sé de lavarme mucho el cabello, porque mi cabello es finito, y se rompe de nada, entonces, yo dije, ok, una amiga empezó a hacer review de estos productos, pero ella vive en, en Panamá, y dije, bueno, vamos a probarlo, y si funciona, no lo suelo usar tanto, pero si funciona, este, te lo echas, te pasas el secador, y listo, este me gusta, otro jabón que estuve utilizando, para la cara seca, y acnéica, es muy buena, es con ácido hialurónico, es esta de Neutrogena, es buenísima, o sea, estas dos, para hombres y mujeres, lo máximo, se la lavan en la mañana, se lavan la cara en la mañana, en las noches, y esto de verdad, es una bendición de Dios, es súper rica, yo he usado toda la vida, o sea, desde que llego a Austria, he usado esta, usé este pote, ya se me acabó, lo volveré a comprar, sí, sin embargo, quiero probar unos de la marca, bueno, quiero usar otros, y cuando los use, se los digo, a ver si son buenos, pero este se los recomiendo muchísimo, ya lo usé completito, y de verdad, también vale la pena, para las chicas, o los chicos, que usan protector solar, o que se maquillan, y las chicas, yo siempre me lavo la cara, con estas aguas micelares, de Garnier, en realidad, he estado usando esta, desde el principio, porque esta tiene aceitito, y siento que te, desincrusta más, todo el maquillaje, y luego me lavo con esto, esto es en las mañanas, y después me he hecho, una crema hidratante, como esta, por ejemplo, ah no, esta es la baby cream, una crema hidratante, ya va Dios mío, yo se la voy a buscar, porque aquí la tengo, ajá, ahora sí, una crema hidratante, como esta de la Roche Posay, es hidratante, y ya, es de agua termal, hidratante, esta, uso esto, después esto me lavo, y después mi cremita hidratante, en las mañanas, después si me suelo usar, el baby cream, o si no quiero usar, nada de maquillaje, porque yo suelo andar, sin nada de maquillaje, esto, este, pero sí, entonces, últimamente, como me empezó a salir acné, debido a todo lo de la mascarilla, y porque uno trabaja seis horas, con la mascarilla puesta, decidí parar este, porque tiene aceite, y dije, ajá, dos modos son cuatro, aceite, la cosa, eso no, seguramente, eso también me puede estar afectando, y ahora estoy usando esta, que no tiene, así es aceite, y es mucho más, gentil para la cara, es con aguas de rosa, y de verdad que, esta me ha encantado, es súper ligera, me quito mi cosita, me lavo la cara, mi cremita, en las noches, me he hecho ácido hialurónico, me he hecho vitamina C, pero eso es de, de ordinario, ese es otro review que les voy a hacer, pero por ahora, estos son como los básicos, que tienes que tener, yo uso también, este desodorante, no es tan barato, pero este desodorante, es, miren, yo lo ven usando, en spray, y en esta, en barrita, que es esta, edición, y yo, yo no sé por qué, yo nunca le quito, esta tatipiqueta, que viene encima, por eso se rompe un poquito, pero está bien, está limpiecito, este, este es muy, muy bueno, de verdad que, yo nunca he sufrido de violín, como le llaman en Venezuela, no sé cómo le dicen en sus países, yo nunca he sufrido de mal olor, acá abajo, pero, yo he sentido, que aquí con el frío, como que el desodorante, suele, no sé cómo decirles la palabra, suele como dañarse muy rápido, o, como usamos las chaquetas de invierno, demasiado tiempo, y eso no se lava siempre, las chaquetas de invierno, yo creo que uno las lava, en seis meses, no sé, dos veces cabal, justamente, porque, es demasiado, cómo decirte, muy fuerte, y hay que mandarla a la tintorería, no sé qué, son muy gruesas, entonces, uno la lava muy poco, entonces, te pone tu ropita, tu chaqueta, y el desodorante, suele como ponerse chimbo, aunque no salga mal olor, entonces, este producto, a mí me ayudaba muchísimo, yo, miren, yo me puedo quitar, una camisa, haberla usado, un día entero, y te pegas ahí, a dolerle, y no huele a nada, o sea, a nada, a nada, a nada, este producto, es lo máximo, es de la marca Borotalco, es, no sé, With Microtile, absorbente, única esencia de Borotalco, es el original de Tapita Verde, porque venden otros, que no me sirven para nada, este es lo máximo, y por penúltimo, les quiero enseñar, este shampoo, para, es de Garnier, es para cabellos también secos, es con silicón, no sin silicón, es con bromas naturales, dice, para, cabello normal, y este es con, dice, aloe hidrapón, de verdad que es súper hidratante, me ha encantado, este es como el tercer pote, que me compro en el año, me ha gustado bastante, la marca Garnier, la doradita, y este es muy bueno, este shampoo, lo pueden usar hombres y mujeres, también, este, los hombres, como siempre, suelen usar su, como es, aranchode, mi novio lo usa, y le va muy bien, aquí si venden, el de tapita azul, que es universal, por eso no se los muestro, porque, el de tapa azul, siempre es el que usan, casi el 99% los hombres, aquí lo venden, usted lo va a encontrar, en Vila, puede encontrarlo en Hoffa, que creo que también, que son supermercados, y bueno, por último, les quiero mostrar, este crema 2, lo máximo, yo tengo la piel, ultra seca, súper seca, es que, a ver, si yo me hago, así, me sale, o sea, de hecho, tengo echada la crema, y con todo y eso, o sea, yo de verdad, soy súper, súper seca, por más que tomo agua, por más que, o sea, mi piel absorbe demasiado, esta crema, me ayuda muchísimo, no es, densa, como todas las cremas, que son para, pieles secas, que son súper densas, esta es súper ligerita, me encanta, tiene una textura, muy ligera, y se las recomiendo, esta es la Dove Intensive Body Dilucion, Regenerated Hau, sea Trocene Hau, o sea, piel súper seca, tiene esta etiqueta, todas son así, y lo que cambia es esto, entonces, esta es la etiqueta, como, sí, color rojizo, acá, esta la buscan súper, es lo más, y bueno, me faltan tres productos, repito, que les voy a hablar, siempre tenemos que usar, nuestro protector de labios, este, este lo compré, en las farmacias de Coconilas, es lo máximo, de verdad, úselo también siempre, porque los labios empiezan a romper, es horrible, lo dejas de usar, casi que una mañana, y ya se te empiezan a romper los labios, de verdad que, hay que usarlo a cada rato, si estás en casa, porque aquí todo se pone muy seco, con lo del invierno, y bueno, eso te ayuda muchísimo, este es, B natural, de qué marca, B natural, se los voy a ir poniendo, por aquí abajo, de verdad, este también se los recomiendo mucho, para las chicas, bueno, obviamente esto también es para hombres y mujeres, para las chicas, sí les voy a hablar de este producto, que bueno, es el Maybelline, me ha encantado, yo uso el número 25, y yo lo uso aquí, y con el tema del invierno, no se me seca la cara, aparte que como yo uso aguas termales, yo me maquillo, hago todo, y al final, y durante el día, me voy echando más agua termal, para hidratar la piel, entonces esto, me ha encantado, porque no se me rompe aquí, no se me quiebra, y me ha gustado bastante, este meme, y por último, este que fue un descubrimiento, del año señores, es de L'Oreal, es un rime, no es waterproof, se quita fácilmente con el agua, eso es lo que me encantó, pero lo especial de esta, es que hace buenas cejas, cuando a ti te gusta el nar natural, por lo menos yo solo me echo, mi crema, mi cosa, clic, y aquí, ya, o sea, mi ceja, este es buenísimo, porque yo uso a veces, lentes de contacto, y dice que este ayuda, con los lentes de contacto, porque saben que los que usamos lentes de contacto, sabemos, que a veces se le mete el rímel, y te daña, y te empieza a salir como, no sé cómo le llaman ustedes, la gaña, esa cosa que, te nacen aquí en las mañanas, bueno, te nacen el día, en negro, pero con este no, es muy, muy bueno, y no te daña tampoco, tus lentes de contacto, de aumento, cuando los usa, así que, estos productos son mis básicos, de verdad chicos, si les pudiera decir, Jessen, voy a Austria, no tengo dinero, necesito escoger solo, dos productos, no, para la cara, dos productos, que te recomendaría yo, obviamente, esto, primero usas esto, con un algodón, y después te lavas tu cara, estos dos son, lo máximo, ah Jessen, necesito un producto, para hidratarme la cara, este, para invierno, es el mejor, o sea, de verdad que, esto ha sido, lo máximo que he conseguido, porque me encantó, Jessen, pero es que la mascarilla, me está saliendo acné, que uso, este, este, el Efeclar Duo Plus, con factor de protección, 30, si no te tienes que echar, protector extra, y no andas ahí, haciendo más crema, sobre crema, crema y te sale, acné, este es el más, ah Jessen, y que desorante me compro, cuando llegue a Austria, este, ya un, dos, tres, cuatro, le estoy reduciendo, a cinco productos, hasta ahora, Jessen, que se me rompen los labios, en Austria, que uso, una, pueden usar cualquiera, pero yo estoy usando, esta hace como, un año y pico, y me ha servido, y bueno, y de shampoo, cualquiera que usted use, pero yo estoy usando esto, te lo recomiendo, de verdad que, estos son mis productos, de este mes, chicos, porque de verdad, me han funcionado, tengo muchos reviews, muchos productos ahí, que uso también, los intercalo, y que bueno, aquí escogí como los mejores, para comenzar con esta serie de videos, espero que les haya gustado, que les haya ayudado chicos, y les voy a dejar los enlaces, aquí abajo, para que puedan ver, de qué productos, se trata, y comprarlos, los consigue en Vila, seque fijo, y en DM, también, DM se llama, también se consiguen, todos estos productos, espero que les haya gustado, este video, y que se encuentren, muy, muy bien, yo estoy muy bien, por aquí, disfrutando, de la navidad, nos vemos, en un próximo video chicos, los quiero mucho, chaito, y chau, chau,